listo 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 vamos a ver hola buenas tardes mi mamá Martínez ¿cómo estamos hermano? buenas buenas y aquí ya llegando lo prometido fue deuda carnales llegué temprano ¿cómo está ese pro? ahí andamos carnalito ¿cómo estamos hermanito? ¿qué de nuevo tenemos hoy? tenemos este tenemos un nuevo ayudante bueno tenemos a un ayudante que quiere juntarse con los pros dice con la banda bueno y lo lo traemos traemos al junior buenas noches junior ¿cómo estamos? junior buenas noches ¿cómo estamos? mini luxian ¿qué pasó? ahora eres junior ya no eres crackcito ¿estamos en directo? pues sí vamos a darle todavía no lo sé ahorita con calmita vemos si se une la banderita de hecho vamos a ver si Leo estás no Leo todavía no estás ok bueno bueno de mientras vamos a darle nosotros dale listo y ahorita que en lo que venga la bandita pues ya le damos con todo gusto con tochos morochos ya saben recuerden que últimamente hemos estado jugando con la bueno con la caja porque porque ya para curarse con la ¿mandé? con el botiquín luego se acaba también si apenas te veo quieres que entre ah hijo de su sí al que con el que jugué con el que jugamos ángel y tigre es diferente Leo también sabe jugar muy bien y luego me echa la mano este cuando me tengo la jacina encima me dice tú dale y yo reparo y así estamos dale hola y espacio ¿qué onda mi Richie? ¿qué onda mi Richie? ¿cómo estamos? espérame este claro que sí vas a entrarle carnal soy full manco somos el team manco hermano ya sabes aquí ¿quién es el 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 Leo no, no, no Leo Leo, Leo Leo es nuestro compita Iván Martínez ajá tú eres el junior él es el el nuestro compilla Leo Leo Iván Martínez es Leo pero ahorita eres el líder de aquí de todo el equipo de toda la balca no tenemos líder ¿dónde estás mi Leo? no te veo apenas va entrando ¿verdad carnal? de hecho te voy a mandar la Invi de una perdón wey autocorrecto oye inche Ibra ¿cómo estás? te voy a mandar Invi de una de una te invito ¿qué pasó? ¿qué pasó Junior? dime dime ¿qué pasó? ese día hasta ahorita estaba jugando contra un artista y no sé qué pasó pero ya me había acordado más de dos veces dije ya me voy a dejar morir ya y que me quedo paradito y que un sobreviviente me salva la vida porque se fue contra él porque estaba reparando el generador y logró escapar o sea tú también escapaste o también te mató no entendí no los dos escaparon oh míralo Leo ¿dónde estás? que no te veo ahí viene ahí viene el niño de esos chavos Simón es el Junior es el Junior dice que quiere manquear con la banda digo pues adelante le vamos a gritar duro para que repare y no la y no la JT banda díganle no así grítenle pues póngalo nervioso y cuando me percibes es que me pongo bien a reír o sea me tiemblo a las manos a todos a todos si o no bandita ustedes no van a dejar mentir todos empezamos así banda todos empezamos este obviamente no sabiendo que son las perks no sabiendo como lupear porque bueno espérenme aún así ahorita todavía me cuesta mucho trabajo pero gracias a ustedes bandita me han me han enseñado esa parte voy a mandarle a ver Ibra pues si no manches si que onda mi Luis whatsapp que onda que onda vamos a invitar a Leo a el grupo Ibra que paso ya te la mande ya te la mande que paso mi que onda Luis como estas como estas como estas papucho bienvenido bienvenido si pues si tengo morro porque no tendría ahí esta Libra este carna ya te la mande ya entraste no me deja invitarte a grupo no me deja invitarte a grupo carna ah ya ya estas ok vamonos pongale lista ahora si yo llevo caja eh no tu ponle listo para que nos de partida o sea ah que onda viejo se armó se armó la primera buena buena buenas ya se armó ya se armaron los pros carnal ya 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 vamos directo vamos perdón no te preocupes carnal mande estamos este el junior este tú y el compa Ibra Ibra es este este Ricardo Estrada es Richie vale él es este también muy muy bueno loopeando y no deja morir a la banda Ibra Ibra exacto es cierto yo se dejo morir a todo el mundo exacto el Luxian chico es el junior y yo soy el más viejo cuál es el original tuyo no pues yo no 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 yo 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 soy el original cien por ciento él es el pirata yo soy el impostor ese él es el impostor mande tú eres Bill o eres David King no 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 yo soy Bill yo soy David King ajá a ver cuántos años tengo yo o él no tu chavo 11 carnal 11 ya 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 está viejo pero lo voy a parejar con el mío tiene como 9 que ponos a jugar porque la verdad este apenas él empezó como tienes un mes el mío el mío está más pequeño ya tiene ya tiene más rato jugando no este apenas empezó hace un mes hermano no le gustaba el juego la neta no le gustaba era mamón para el juego es que juega este juega este ground minecraft juegos igual este morro igual mi hijo mi hijo está más chico cuáles años tiene tu hijo carnal cuáles años tiene tu tu morrito 32 jajajaja en serio 32 jajajaja en serio leo tienes un hijo de 30 es el más chico 32 no ese es el menor mi hija es la mayor ah 32 tiene tiene mi edad carnal o sea que así práctica ¿cuáles años tienes Leo? ajá ¿cuáles años tienes Leo? perdón ¿cuáles años tienes Leo? adivina no pues no estoy para adivinar yo yo no no más o menos pues 54 ¿dónde eres? mucho mucho ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿es mucho? sí ok 45 ¿qué pasó? en verdad no menos menos no no es mucho es muy poquito 51 51 51 carnal qué we o sea siendo honestos qué chingón que este dato es jugando ¿por qué? porque bueno yo yo siendo honestos ¿tienes qué 40? a la madre tengo 50 no es cierto tengo 33 hermano yo tengo el Minecraft yo lo juego o sea tengo mi mundo tengo mi real ah no manches pueden entrar 10 personas no manches yo también tengo el Minecraft de hecho tenemos un mundo el crack y yo pero ya no le avanzamos queríamos poner una casa de narcos uff buen mapa a ver que ya nos podemos de acuerdo está chido un directo de puro Minecraft ok ok no pues lo tengo de pura de pura granja de lo que quieras de oro de hierro de mob edificio principal ¿lo dejo? ajá edificio principal de hecho empezamos como una casa normal es la mente maestra empezamos con una casa normal pero la vez empezamos con una casa casi mansión casi exacto si empezamos una neta que si dice como como a ver a ver a ver que paso tigre ya me agarró no manches no sé donde está te te dejó mi real es un poco técnico trae muchas cosas trae mucha grasa nosotros ah ya tienes granja nosotros tenemos una elevadita así arriba tenemos esa granja así tenemos una cueva también ajá también tenemos cuevas de lava y todo eso donde sacamos diamantes no 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 granjas grandes ah no yo no yo te invito a mi mundo y ahí lo veo una granja horrible o sea de grande yo también juego con mis chavillos al Minecraft y Fortnite si ah ¿a poco si? yo creo que no te gustaba tigre dale puros papás aquí que pedo si no jajajaja puro puro este puro con puro chavito está conmigo está conmigo está conmigo no manches somos puro puro padre de familia jugando ah como si tigre yo pensé que no te gustaba el Minecraft tigre ¿qué pasó? a ver cuenta cuenta ¿qué pasó este Junior? ¿qué pasó? cuenta cuenta ah genial mataré apoya la peli dos veces granadas tranquilo granadas duro ¿tú tienes? si 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 quiere ir a mancas yo te llevo mi mundo ahí para que entre y vea la gaja que tengo no digas cosas y ya cayó Libra a Libra agarraron a Libra la neta si me agarró siento ah no manches hicieron un un walmart ¿tienes granada de humo? ¿tienes granada de humo este Junior? ¿de quién es la habilidad? yo creo que anda el Junior aquí cerca ¿te bajó? no 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 fue Leo fue Leo fue Leo fue Leo ¿te ha hecho una jurada Ibra? ¿tú eres tú? si soy yo no 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 yo soy el el SDD King oh por cierto ni nos estás ayudando haciendo motores eh a ver morro ven acá lo están correteando ¿ah si? ok tu chavito dando todo ahí wey y todo regañando si 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 ya cayó le echamos la sal carnal si viejo si viejo cayó el impostor cayó el impostor la versión pirata de mi ahorita voy por ti y este oh si es cierto también si es cierto y no pues ya no ya no le cabe a la consola también lo has jugado conmigo 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 ya voy por él si si viejo ya conmigo eh aquí estoy motor tú vende por acá me deja mentira sigue conmigo ven 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 voy a quitarme el aerosol se va a quitar el aerosol me dejó bueno ya se lo echó me echó el perfume echó el desodorante ya olía feo ya los 11 ya apestas si es cierto la neta ya los 11 ya huele ya huele ya huele ya huele ya huele ya huele a puro pazuco a obo los motores los motores todavía está conmigo el wesker creo porque todavía lo siento cerca no pero ubiquen los motores donde están ok lo que nada hacemos estamos cuatro y los puedo terminar pero no sé dónde están aquí hay un generador voy a reparar ok bueno ya encontré uno aquí mismo ahí está ahí está ahí está ahí está le meto caja ¿dónde está Cibra? digo este ya te oí ¿quién fue yo? tú tú fuiste seguro hay otro ya que se venga por acá hay uno más adelante que se venga por ahí estamos nosotros ¿dónde está? ah ahí voy ahí voy se lo activo el gato viene 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 te vas a ir enfrente creo Leo no sé no ya va otra vez va por ti Leo tranqui tranqui se va sigue conmigo ustedes tranquilos ok ah eres tú Ibra el que lo tiene encima va 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 ese fue el totem para que te cures vale para que te puedas autocurar vale vale se las eches adelantito para que lo segue vale vale cuando esté a punto de agarrarlo te las lato para que lo estunea y lo suelte no primero que lo agarre y ya después lo estunea aquí conmigo afuera del shack también tengo otro otro motor oye Lux ¿qué pasó? aquí hay unas granadas si quieres agarras ¿quién es conmigo? me dejó viene para acá no sé quién está reparando para el shack no sé cómo se lanzan las granadas la verdad ¿qué? a ver no ¿no? ok ¿quién me ayuda a reparar en el shack? tengan cuidado que le puede traer guardián de sangre o no es ¿eh? porque fue muy fácil la... creo que este... junior estamos en la puerta junto de... junto al shack ¿eh? para que vengan hacia acá directo abre la otra puerta abre la abre la abre la abre la vende conmigo vende conmigo vende conmigo vende acá hacia el shack perdóname vende hacia el shack ya abran tengan cuidado no sé que cuando abra la puerta ¿dónde está el shack? ¿dónde está el shack? a ver si me agarra salte salte ya vete ya vete ya vete voy por ellos ¿ya me voy? sí, sí ¿dónde estás este... leo? no sé estaba ahí en la puerta esa ¿pero ya se fueron todos? ¿sí? sí ah bueno pues ya me voy entonces ¿ya estás en la puerta leo también? no sé si era la puerta esa de que yo me vine sí pues ya se hacen una puerta ¿no? para que ya nos vayamos para comprarme al asesino ¿cuál asesino? nos vamos nos vamos vámonos ya fuga ya me fui oye hey no ¿entonces me compras al asesino que yo quiera? es al que tú quieras a los que estén gratis ¿por qué te grita? vale ¿es cuando tú en la sala y en la cocina o qué güey? vine a hackear el... ah termina el generador en el mosaico ya hice el logro gente ya soy chingón primera vez primera vez primera vez sí, cierto vale vamos a la que sigue gente a la que sigue dice el tigre que ha hecho hasta Walmart dice ah no manches ¿tampoco sí tigre? esto es todo gente vámonos voy a ver voy bien ahora sí primera partida ganada sí estuvo de chocolate que el killer ¿no? yo creo que sí estuvo muy 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 tranquilito yo creo que es por el por el junior que nos mandan killers así y digo creo pero es muy bien de hecho a él deberían de aparecer que killer es porque todavía no este ah sí es cierto cuando está cargando la pantalla ponle listo este sí me dijo ah ya cuando tengas la pantalla ahí te va a salir no ponle listo porque le cancelaste es que estoy añadiendo a las ojitas ah bueno ponle pues ya quiero morir ya voy a ponerme la ya de las ojitas ya pues así está bien que te quieras morir pero no le tengas a tu hija no seas cabrón entonces break es ella ¿mande? break es ella no 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 es que se oye bien lejos no 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 le entiendo la voz no ah perdón todos somos este deja de meter el micro a la boca todos somos machines pero entonces como digo porque break o sea no sé como como le fue para que me entiendan es un game tarkis a los 12 años creo 13 algo así ¿Ibra? ¿Ibra? ¿Ibra y Cell? ocurrió de mi cabecita Ibra Ibra haz de cuenta que cuando yo hice mi primer hotmail le puse crack-3 ajá yo pensé que la habías puesto por el futbolista Ibrahimovic neta pues es Zlatan él es el sueco altote Zlatan ajá yo pensé que por eso lo podía pues de hecho él iba a decir por eso le digo Ibra no pues le ha puesto Ibra Izei ajá Ibra Izei pero exacto le digo más rápido Ibra ya con eso ya soy vato está más difícil decir Luxean 53 43 y Luxean 53 61 no puede ser pero bueno a él le quiero cambiar el el tag pero no no sé cómo se hace para que no obviamente no nos confunda porque nos confunden en un chingo mejor es que él tiene el perfil principal él lo tiene no no es problema aquí nos entendemos así me dice con quién con quién este survivor vas o sea no tengo nada que estar preguntando yo digo que ya lo mandes a dormir yo digo que también ya a ver que este junior te vas a ir a dormir ya eh después de esta ya es tarde Ibra no Ibra es uno junior es el otro también Ibra es mi hijo el junior es mi chavito ese ajá el Luxean es mi chavo no más que no lo sabe Ibra es mi hijo pero no lo he dicho todavía estoy el moco perdido ya pasa pensión no se sujeta no mames no carna ya son no pues no parecido igualito pero no es dice entonces ya no dijo a ver abre buen mapa pero aquí parece con él al par no es que quieras encontró un grado soy chate acá está acá está pero corre estamos haciendo el generador nosotros dos eh viene el asesino viene el asesino viene el asesino uy es la O estuvo corriendo ya me me pegó ya te ves a la O ¿verdad? no te hubieras ido no 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 vas a comer para que vea vibra que tan rápido hago los los motores corre corre vete 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 fue por ti eh fue por el fue por Luxian chico pelajuego pelajuego a ver acá a la izquierda hay un motor por donde está ya lo ve ah no se la comió acá ¿tiro el palo del shag? no ya lo agarró no tiró otro palo a lo mejor a lo mejor si viene para acá no lastir hay motor 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 estoy parado disponiente porque estoy este iba a ver si le lograba este te curre te curre te curre quitar el el gancho karen no se sapo uy aquí no sé qué estructura tengo no no conozco esa estructura no se nota mucho ¿va por él o voy yo? voy yo voy yo primero voy por uno y después voy por el otro ten cuidado este Leo el gile está entremedio el gile está entremedio ten cuidado ten cuidado porque tienes una tele ahí cerca está entremedio de ustedes te vas vete vete corre 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 fuera de aquí fuera de aquí no me voy aquí justo ahí vale vale pero creo que viene pero ten cuidado porque si lleva la cinta creo que sabe dónde estás ¿no? no no ah bueno Leo está sacando otro motor solo ¿eh? viene vete 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 aguanta aguanta te la vas a topar de frente te la vas a topar de frente agarro la linterna o no no o no sé como quieras aquí hay otra tele pero tienes que ir a dejar donde te marca la cinta ¿eh? ¿me viste en dónde estaba? no te hagas tonto ven para acá ¿estás yendo motor? sí ahí voy ahí voy ahí voy no 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 terminó el motor voy a terminar el motor de león el motor está de toque el motor sí, sí le pegó aguanta 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 voy yo por ese vato voy a acabar su motor y voy por ese no soy más cerca yo te curas acá conmigo ¿pero ya bajaste al otro? no, no, no todavía no estoy curando a a junior viene, viene vete, vete 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 ¿tenía bol linterna? ¿salió por ahí? me la llevo ay no me voy le pongo a reparar que me la no es se la peló porque le quité le quité el gancho te liberas te liberas te liberas te liberas no carajo ¿sigue contigo? ¿sigue contigo? no, ya no voy, voy, voy voy por Leo ¿te faltó mucho para liberarte? ¿hay que curarse? el asesino está justo ya, ya ya no corre eres mi salvación no, salí acá no, váyanse 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 le digo le digo le digo le estoy diciendo ¿alguien que se sacrifica? nadie si te chingó te chingaste lástima no, no vayas junto con ellos este o sea trata de llevártelo a otro lado no es que ¿qué onda Luxia? ¿no andaste con los compas? pisteando eso y no podré ver tu lado no te preocupes carnalito te chingas tres por mí carnal la neta tres nada más tres nada más gacho no, es que no uy, mierda si yo, yo ay, ahí está uy, uy, uy caigo, caigo, caigo uy, hijo de su madre no la vi ese motor está casi a nada eh está como a tres cuartos no, porque vendiste a Leo cuando te cuando te persigue el asesino no vayas junto con ellos tienes que irte para otro lado ya si caes pues ya ni modo ¿te voy a salvar o no? si, si quieres si que me cuelga no, porque sería tu segundo cuelga ¿lo vendí? si venderlo significa cuando lo vámonos, vámonos corre, corre, corre cuando lo ¿me cura? si acá, vente, 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 vente acá a la esquina ven, acá ey ¿dónde? acá, a la esquina no, ya, ahí viene no, 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 no pero no me sigas no me sigas no termina el motor ¿qué pasó? ya, ya valió ve a buscar una escotilla te la voy a regalar te voy a dar la escotilla por eso no lo terminé ¿viste? porque hubiera vendido mi posición si, no, no, no ¿ah? no, es que si termina el motor ajá ¿sabes dónde está? hubiera vendido mi posición y hubiera venido a correr esta va para largo hasta las aves esta es la buena claro que sí yo creo que no, carnal, eh ya morimos aguándale, aguándale, aguándale ¿tienes adrenalina, no? sí, pero me conviene más bajarte ahorita ¿seguro? al igual está lejos al igual está lejos se ha suponido no, pues que corra traigo sprint espérate ¿seguro? ¿seguro? porque igual estoy dale, te bajo muy fuerte, chavo vetele aquí voy a tu motor sí, sí, sí ve a acabarlo ya vi que sí no podía acabar está de ese lado está muy seca ya cuidado, está detrás de ti no, ya me voy a morir no lo veo uy, le pegó no, fallé ya me moría ya va a ir ya va a ir no sé por qué no lo bajó creo que estaba ahí porque estaba el killer ahí ajá, estaba el killer ahí te esperaste mucho por el sprint ¡no! no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo no creo que me alcance a colgar no, búsquenle con ti allá ya, luca o sea, tuvo chance para bajarlo pero se aguantó mucho el sprint a ver, voy a... ah, no, le pide a romper uy, vale, guau voy por ti mira, me va con... me... tú me dices dónde está y voy o se quedó contigo es que no sé dónde está me voy pues voy en chingas no, pues ya pues muere para que salga Lucia si no, entonces va a morir todo es que Ibra Lupea mejor que yo me conviene darle la escotilla a él es que me dejaron chimpales de este lado me dejaron muerto esta zona no, puede bajar el área dale no te voy a bajar ánimo, los dejo buena, buena, buena ahí viene, ahí viene no, vete tú vete, vete, vete no, que no te va a matar vete no sé qué está pasando pero bueno Nel, vine por mí está bien, está bien mejor, mejor, mejor ¿de quién fue la culpa? no, de qué pasó voy a no, trato de aguantarle voy a reparar todo se puede ir creo que me dejó mentira, mentira, mentira caigo ya caí, caí, caí vete a buscar la escotilla, viejo me va a colgar no, pues termina el motor entonces, ¿qué hiciste? no, ya lo hice pero él no va a encontrar es que si a ver búscala ahora sí ya si sale él ganamos todos ¿eh? no, es culpa de todos o sea, esa es parte del juego pero sí debes este de 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 buscar más los huevos pero es que debes de buscar los motores esas puertas le quedaron bien ¿eh? sí, de su madre oye espérame, espérame, espérame se lo transportó aquí cerca ¿ahí está ahí? ¿a tu derecha? sí, a la vía está aquí lo que debes hacer ahorita espérame si se la quita se va a dar cuenta sí uy no sabe dónde estoy no, no, no 14 segundos ah, no ya valió va a dejar que me mates me va a comer el ente antes de que tú me mates ¿qué está pasando? creo que en la casa todavía hay un palet ¿eh? ahí ya me lo comí ya todo sí ¿qué tal? ooooh 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 mira, Luna ¿los hay un bombón? ooooh ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? ¿Qué onda, mi Javier? Acá andamos, andamos bien, hasta callados nos quedamos, de cómo andaban lupeando el Ibra. Acá andamos, andamos bien, hasta callados nos quedamos, de cómo andaban lupeando el Ibra. ¿Andan viendo el directo también? Obvio, microbio. Hijo de su madre. Estuvo... ¿Qué pasó ahora? No, creo que cuando no cuelgan al último, se considera que perdió el killer, algo así. Realmente no lo sé. Ah, te digo. ¿Qué pasó? No, no, no escapó. No escapó, no lo logró colgar el killer. Cuando, cuando pase eso de que haya muchos, este, este, poquito difícil la partida, no corras nada más dando vueltas. Tienes que buscar el motor y quedarte ahí hasta terminarlo. Pues, o sea, obviamente, si viene el killer, pues corres, ¿no? Pero debes de buscar más los motores. ¿Para qué? Para que entre los cuatro podamos salir más rápido. Porque, pues, a ti, tú estás aprendiendo. O sea, debes de ir buscando los motores. Es un pro. Pero eso sí, debes de ir buscando los motores. Si tú no haces motores y nos dejas la carga nada más a nosotros, prácticamente les estás vendiendo toda la partida al killer. ¿Vale? Qué bueno que están dividiendo ya cada vez más porque se me terminó el Game Pass. ¡No manches! ¿Cómo? ¿Cómo que se terminó el Game Pass, hermano? Ponle listo, este, Junior. ¡No manches! Este, sí, este, porque te digo. Y la caja, cuando veas que es muy difícil que, 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 que el motor avance, clávase al, 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 al motor. No, no importa, pues. ¿Vale? Tienes que hacer. Yo se la he hecho en el último, en el segundo generador. Ajá. Cuando estamos en cuenta de acabar y cuando ya no quedas sobreviviente, se la he hecho. Muy bien. Pero te digo, debes de hacer eso. Y cuando te esté persiguiendo, no va. Voy a poner una cajita para que se dure más. Te digo, cuando no, cuando te estén persiguiendo, no vayas donde están todos. Este, ve, ve a otro lado, pues. O sea, ya si caes, pues ni modo, te vamos a rescatar. Pero, no. ¿Lo entendí? No, 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 pero te estamos enseñando cómo debes de hacerlo. ¿Así me enseñaron a mí? ¿Así me enseñaron a mí? Yo los, yo igual los... Sí, exacto. Todos pasamos por lo mismo. Pero si nos vuelves a vender, te saco en la otra. ¿Vuelves a vender, te saco en la otra? Ojete, ¿no? Oye, oye. Espérame. Sí, amigo. Estaba jugando recién con Ro y en la sala cuando le di listo. Cuando le di listo. Me sacó, ya no me dejó jugar. Chale, vato. No mames, qué culero. Culero. Mal pedo, la neta. Mal pedo, la neta. Ay, adrenalina, mira. No, mal pedo. Pero, ¿por qué ya no me seguiste pagando? ¿Qué tranza, carnal? Digo, pues... Está carísimo, güey. ¿Cuánto? ¿Cuánto saca ahorita el Game Pass? Ya no están 10 pesitos. Ah, ya no, ya no, ya fue. Ya fueron los 10 variguitos. ¿Pues es un dólar? ¿10 pesitos? No manches, pero un dólar es un dólar. Es una lana. Bueno, aquí en los... Aquí en los México sí es una feria, pues, o sea. ¿Eh? Vale, creo que 230, me parece, el Game Pass aquí en México. No, está bien barato. ¿Cuánto vale ayer en los United? 10 dólares. ¿10 dólares? ¿Cuánto sería? Ese es el normal. Pero si lo quiero pagar full, son 60 dólares. El Ultimate, ¿no? Ajá, el Ultimate. 60 dólares serían a 20 pesos el dólar, como 1,200. ¡Hala, madre! Aquí el Ultimate cuesta 220. ¡Hala, madre! Sí está súper caro, ¿no, man? ¿Cuánto pagas tú, Javier, el Game Pass, hermano? Ibra, tú también lo pagas, ¿no? El de 200, ¿no? ¿O cuál juegas, tío? ¿Cuál tienes tú, Ibra? Voy al baño, espérame. Ve, ve, ve. Ando en carrera, ando en carrera, ando en carrera a jugar, y ando en carrera en el baño. Ah, es que yo no tengo cómo pagarlo. ¿Cómo? ¿Entonces cómo lo pagabas, hermano? ¿Por transferencia o cómo, cómo, cómo está el asunto? Ya, ya me hiciste bolas, ahora sí. El, el junior, este, anda encarrerado, y anda para el baño ahorita. Sí. No, pues, lo, lo peor que el baño está en segundo piso, abajo. ¡Híjole! O sea, que ni para salir corriendo, pues. En las escaleras se lo hace. Un botecito, dice, y ahí queda, ¿no? No, pues, uno de dos litros ahí, una botella. No, 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 no. Como que nunca lo hubiéramos hecho. Ah, sí, yo sí. Hasta en la calle. Cuando, ahora sí, cuando ya no se aguanta uno, dicen, pues, ya ni pecs. Mapa feo, no me gusta. Pero, hay que hacer el de... Se parece a ti, se parece a ti. Ghostface, Ghostface. No, no, legión, ahí te la vas a topar en frente. Legión, legión, legión. Aquí, en el enemigo principal, está la... Hay un motor arriba. Busca motor, este... Junior. ¿Saben lo que hice? Ah, bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Estuve asustando las rejitas estas, donde se esconden para traer al asesino. Y no me vio, pasó del lado de mí. Va hacia donde están ustedes. Aquí está. Sí. Ah, ya te vio. Cuidado. Me dio. Sigue atrás de ti, sigue atrás de ti. Seguro con ustedes, seguro con ustedes. No, tiro a Leo. Voy a reparar este caminador. Y verde. ¿Qué tiro? ¡Qué ped... ¡Ay! Se me olvidó que estaba yo herido, carajo. ¿Sí? Sí, es que estaba yo herido y quise... ¿Ves a descolgar a Leo si puedes? Pero, córrele, 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 córrele. Que el killer va a paseo. ¿Dónde estás tú? No, que siga reparando, que siga reparando. No, 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 no. Ah, ok. Iíí, te la vas a tapar, te la vas a topar, te la vas a topar. No quiero que me dé un golpe a mí que... No, corre, 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 corre. Ya vi, viene para acá. ¿Por qué haciendo una música de rock? Come el espalde. Pero, no tiene espalde así. ¡Ay, te puede picar, si es cierto! No, no, no. ¿Qué hiciste? Genial. Ya me va a agarrar. Bueno, ya. Voy a saltar la ventana. Sale ese menta. Me va a agarrar. ¿Eh? Ah, bien. Nada. A ver Ok, ya la tiraron Te juro, rápido Oye, Luke ¿Por qué le dices eso al tigre? Hale todo Dice Un amigo me lo regaló por un mes Oh, ya, ya, ya Viene para acá, viene para acá, creo Fue por tu chavo Se fue hacia el motor Que estaba yo haciendo Va hacia el edificio principal Bájenlo No, 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 es que es el alquiler Atrás de Ibra Vete, vete Vámonos Vete, vete, vete Llévatelo, llévatelo, llévatelo No, ¿qué es aquí? Pero casi el saquito herido Estoy lupeando No, para bajarlo a él ¿En chinga? ¿En chinga, en chinga, en chinga ¿En lo oscuro? Vámonos, vámonos, vámonos de aquí Allá, ¿no? Aquí, de volada, aquí, de volada Aquí, de volada, aquí, de aquí Párate, 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 párate Acá, acá, acá ¿Se alojó? No, 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 púrate Necesitamos que vayas a hacer motores Rapidísimo No, digas, eso no me daba Vale ¿Te curo? Sí, sí, sí ¿Dónde te cuelga Ibra? En el centro Ching eso, madre Vale Entre los dos sería bueno Que suban al Al motor de acá del edificio principal Va para allá con ustedes, eh Va por el centro del edificio Aguas Aquí está Voy por ti, Ibra ¿Dónde está? Aquí Hola, bestia En Argentina Hasta tres meses Está como Dos mil ochocientos Bueno Está conmigo, me pegó Lo voy a escapar No, no me bajes No me bajes Se la peló, papá Me voy a autocurar Autocuración Viene, viene atrás de mí Sigue atrás de mí Sigue atrás de mí Sigue atrás de mí La lesión puede localizar Sí Sí Con su frenes Todos los kills le pueden alcanzar Depende del Viene Lo que traigan Viene No No, 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 no No, no, no Aquí eso ya no me sirve Para curarse entre nosotros Oye, si van a gustar No sé No te muevas ¿Qué haces? Tíralo No estoy Yo estoy tranquilo Ajá A ver si se pone así Escúrenos Escúrenos A ver si se pone así ¿Dónde estás? Acá Acá Me voy con el dueño Entonces Me está perdiendo Viene para acá Ya me está perdiendo Aguas Váyanse 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 Está atrás de él Está atrás de él Está atrás de él No te vayas a gastar La parada del shock Luego, luego Vamos al motor De principal Leo Está nervioso Gacho Es que si está Nos está dando Una buena chinga A esa legión Si está ¿Cuánto equivaldría A 2.800 pesos Argentinos? Aguas Ibra Creo que te está buscando Te está buscando Ibra Ya viene para acá Ya viene para acá Vete, vete de aquí Vete de aquí No Ya Es que si no se encuentra De volada Y salió motor Voy hacia donde estás Eh Ok El que Si quieres ven Porque necesito ayuda Para un motor Yo voy a subir ¿Tú eres el que El que reparaste el motor? Ajá El de arriba Acá Yo soy donde lo reparaste ¿Dónde estás? Abajo ¿Dónde tú? Vete, 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 vete Vete, vete Vente, vente, vente Uy, ya estoy muerto Aquí me morí por hoy No Quédate aquí, quédate aquí Te voy a curar Te voy a curar Te voy a curar Esta cosa trae carnicero Chapucero, ¿verdad? Sí Se gancho aquí Ojito Ok Se termina de curar Y te vas corriendo Aguanta, aguanta Ya vete, vete, vete No, no, no Pero no vengas junto conmigo No vengas junto conmigo Ajá Son casi 13 dólares A la verga Vamos, vamos, vamos ¿Qué la...? ¿No? ¿Te moviste? ¿Te moviste? Te he comido, te he comido, te he comido Te he comido ¿Dónde estás, este...? Mini Vale, vale, vale Ya me vio Viene para acá, viene para acá, eh Viene para acá, viene para acá, eh Deja de correr, no correr, no correr, no correr No, no, no Está comido, está conmigo, está conmigo La perdí Ya la... Vamos a reparar aquí Ajá, este motor ¿Dónde estás, este...? Este... Este... Maldito Viene para acá Pero, Luciano, ¿para dónde voy yo? Perdón Perdón, es que no te vi, carnal ¿Para dónde te pelaste? Mi primera reacción fue el pale Encontré un aliado Cúralo Necesito que hagas motores, este... Porque no nos estás ayudando, eh No, cúralo No, cúralo No, cúralo No, cúralo Pues, yo después también lo hubiera curado, ¿no? No, no es sanación No, tienes que... Tienes que... Tienes que llenar toda la barra Después voy a reparar el generador que está aquí al lado, madre Que está acá al lado Son dos barras Una es sanación y otra es curación Ajá Ahí está Vamos a reparar el generador que está... Vámonos ¿Y no me van a curar a mí, amigos? Es que cura este No, pues, vete, vete, vete Cármate, cálmate, cálmate, cálmate Digo, a mí no me van a curar a mí, amigos, estoy pego Ok, ok Ibra lo está loopeando Vénganse, vénganse, vénganse De volada a hacer este motor Este No, Ibra, aguántale, por favor Aguántale, Ibra Va a salir un motor Vale, vale, vale ¿Dónde estás, Ibra? Hacemos este generador y nos vamos Ya te vi, ya te vi, ya te vi Me sigues, este... Me sigues, ¿eh? Te voy a llevar a otro motor Uy, casi, vaya Ojalá que... Pero creo que sigue conmigo No Que me cuelgue a mí, que me cuelgue a mí, Ibra No importa, no importa Vete, vete, vete y córrete Sale el motor Vente, 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 vente Acá Corre, corre, corre Estás acá, cerca, Ibra Vete, vete, vete Despacio, despacio, despacio No corras Y todavía le digo, espérate Y como si me viera Aguanta, aguanta, aguanta Va por ti, va por ti Voy, mira Ve este motor, ven, corre, corre No, ya, ya está, ya está reparado Ah Ok, tranqui, tranqui No te quitaste la... Voy A ver A ver, ven Bueno, pues voy a... ¿Dónde está, Ibra? No, sí, repárenlo Repárenlo Chíganme de su madre Uy, ya murió, mira Vengan acá, acá tengo un motor ¿Dónde? Aquí, donde estaban colgados No sé cuándo ¿Eh? No Me voy a jugar más a Ibra Me llevó a la chingada La Teddy, déjate Te siguió el killer El killer andaba contigo ¿Qué hacemos aquí? No, sí, sí, sí Uy, ya casi me robaba El... 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 Ay, ya me vio No puede ser Ay, mi... Ay, mi... Va por ustedes, ¿eh? Ya, 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 ya Vayan, ya me voy a morir Pero vienes directo hacia mí Vete por otro lado Vete ahí, vete ahí, vete Como siempre Voy a ir ahí Pero si está atrás de mí Ay, ya se murió Ya se murió, ya Le van a hacer caldo al... Al Junior No, ya me lo cubran Déjalo morir No, sí, ya lo hubieras cubierto Ya déjenlo desvivir Va atrás de ti, ¿eh? Sí, sí Estoy sacando el motor Estoy sacando el motor ¿Tienes, este... Adrenalina? No Tú hazlo, YouTube Vale, vale, vale Sacrificando ¡No! Caray Nivel 30 Voy a observar Se está reparando El último Flux, sí Ahí viene ¿Ya lo hice? Ya no lo reparo, ¿no? No, pues yo digo que sí Ya no, ya no, ya no No, pero si lo termina No, porque vas a ver Dónde estoy Busca tramp La trampilla ¿Dónde estará? Está la trampilla Está por acá, este co Te dije que no echarlo Pero a este lo tienen que escoger Primero y después Echarlo Ah Uy A veces Uy, ya le encontró Ya te vio No, no, no me vio No, no me vio Fue a la puerta Las puertas las tiene lejos Ve, corre, corre Cuando me pasa eso Deja de correr Deja de correr 14 segundos, ¿no? Ajá Deja al 10, güey Uy, ya me vio No, y traía no es No, y traía no es No, traía no es Ok Traía no es Vale o madre Ay, no puede ser Ya te mató, ¿verdad? Pues ya Carajón, hombre Corrió muy rápido Este compa, ¿eh? Vio que no había nadie Exacto Vale o qué es Este corre bien rápido Porque después está en la agilidad Y va, va, como No, es que de por sí Él corre rápido Cuando se pone el frenesí Cuando se pone el frenesí Ni aunque le corras ¿Verdad, verdad? Sí Ni aunque le pongas el Nada Se deja de correr ¿Lo recomiendas? ¿Cuál? ¿La legión? No ¿La legión? Pues si lo sabes usar, sí Pues es un Pues es un killer fácil Te supongo Sí Dice, compa Dice Que perdimos tiempo Curándonos Y es que sí La neta Me hubieran dedicado a reparar Si me hubieran salvado Con mi adrenalina A ti, ¿verdad? Mi adrenalina para ti Sí, güey Yo también tengo esa habilidad Es este Se cura Este, al final El último motor Te salta Este Una curación Un estado de salud Sí No Busca la que más ocupe Ajá Nadie Esa habilidad Me gusta Nadie se queda atrás Es que Debes Debes de Ponerte tus habilidades A tal cual Te sientas cómodo Ajá Porque Por ejemplo Yo no ¿Cuáles tiene? ¿Cuáles tiene? Ajá Para empezar Úsala Creo que tiene Fajador Creo que tiene Fajador Ya me lo quité Porque no sirve Me puse Escalofrío Ok Curación interior La de Instinto desagreador Y familia No sirve Familia es la única Que sirve Todas las que trae Yo creo que ¿Cuál sería? Mira Es que no tiene Muchos Este No Oime Lo principal Que tal vez Puede ocupar Es autocuración Ajá Pero para eso Tienes que tener A Claudette A nivel 1 En prestigio Como sea Después si quieres Tener algo Para hacer motores Demuestra lo que vale Ajá Si quieres hacer Los totens Para curación 27 Círculo y curación Y si quieres Lucear Y brincar Agilidad Yo llevo Agilidad Oportunidades Demuestra lo que vales Y adrenalina Luego me sirve Al final Yo llevaba Sobreviviremos Pero nunca me dejaron Descolgar a nadie Mal pedo Garde Sobreviviremos Resiliencia Sprint Adrenalina Primero Este Me pongo la habilidad Que hace que Sobreviviente Metros feas Se me da Reparando Reparando Que Primero Primero Búscate La habilidad La habilidad Que te diga A ti Es que no tiene Mira tienes una persona Más tu que siempre ¿Eh? Tienes una persona Más No ¿Cómo? ¿Para jugar? Ajá Para que le enseñemos Pero en privada Y así ya no se estresa Sí Para que vea Para que vea las habilidades No Tengo al tigre Pero el tigre Está en partida Y nada más Ajá En lo que nada más Estamos nosotros tres Ajá Para que le oyes Me explicando Ahí sobre Para enseñarte Sí Es cierto Y como están todas Pues ya puede ir viendo Cuáles puede usar Y cuáles no Es que Él ya prestigió A David King A David Pero no ha prestigiado A los demás No ha prestigiado A los demás Ese es el problema Pero pues no más Tiene los gratuitos Ahí voy Dice Ay güey ¿Cuál me recomendó De la otra Pues para empezar Es jugar con Claudio No Lo que pasa es que Debes de jugar Con todos hijos O sea ¿Me entiendes? Debes de prestigiarlos No Para comprar No Olvídate de comprar Ahorita Necesitas este No compres Mejor Mejor estudia Ajá Ay no vas a terminar Como tu papá Haciendo streams No No Pero Pero yo si aprendí No mames ¿Qué pedo? Ah si fue Leonardo ¿Por qué se fue? ¿Quién sabe? Ahí voy No me dejes entrar ¿No ven? No No sé Bueno Ya con Tiger Tengo otras manos Porque Quena Tigre ¿Cómo estás? Acá Dándole No Ok Me salgo Y los vuelvo a invitar Aguanten Solo pueden estar Cuatro Son nada más Cuatro No Nueva cuarenta Última que juegas Porque Ya son las diez Y tienes que ir a dormir Sí me dijo No me dejes entrar ¿A quién? ¿Cómo crees? Dice que ya te uniste Ajá Me sacó ¿En serio? Sí Estoy unido al party Pero no al No No Ya me Ay Ya no te pude invitar Aguántame Ahí está Ah sí es cierto Ahora Vale No A ver viejo ¿Te unió ahora sí? Ahora sí Así que sí Ahora sí Mira Junior Ni me fuma Pues sí ¿Cómo andamos? Ya es noche ahí Luego ahí en Oaxaca Hasta ahora salen las brujas A la verdad La llorona Luego me sigue Sí Pone listo Ya ya está Ya ya está Andaba practicando la Con la Con la Con la enfermera ¿Cómo está enfermera? Sí Pues La le voy agarrando Ya está bien cabrón ¿Y por qué no me agarras a mí? ¿Dónde? ¿Por qué no me agarras a mí? Vester con tu sexualidad Dislux en beta trollado No A ver A ver El tigre es mío No es cierto Oigan Oigan Preguntota ¿Ustedes saben usar A la bruja? Digo a la enfermera Bien ¿Ustedes que saben usar A la enfermera bien? Este No machine ¿Cuántos Aguanta? ¿Cuántos Teletransportes Aguanta Seguidos? Antes de que salga Teletransportes Aguanta Seguidos ¿Ves? ¿Dos nada más? Dos Pero hay un Adon Que le da Y hay unos De distancia Yo no lo hacé Jugar No tenemos Killer ¿No? No Yo he Estado Este Me voy a llevar La llave ¿Qué Exterior Le pongo Tengo El anillo Y abatela Para que veas Donde está Para que no lo pees Le puse Anillo de boda Único Y rosario No sé Si sea bueno O sea malo No mejor no ¿Y a tu chaveza Ya se enojó ¿Qué güey? Creo que sí No No me dejó Ponerle nada Mini Junior Ya te Ya estás Trompudo ¿O qué eres Becho? ¿O qué eres Becho? No Ya no va a hablar ¿A poco llevan Algo chingón? ¿Mande? ¿A poco llevan Algo chingón? Sí, me digo Botiquín morado Con accesorios Iridescentes Nada más Tengo como Tres No me había dado cuenta Que eran Iridescentes Eso cuenta Como cuatro Sí ¿Cuántas partidas llevan? Llevamos Creo que Tres ¿No? Primero Whisker Dos La 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 Sadako La primera La ganamos Porque el Killer Se rindió Ajá La segunda Perdimos Porque el Chavito Nos vendió La neta Sí Nos Nos vendió El Luxia El Mini La tercera Fue Porque La culpa De Luxia En grande Ah Ahora No es cierto No es cierto Yo sí estaba Reparando Me mataron Por eso No es cierto Yo estaba Feciendo el Motor Tiene La Legión Como todo Sí Y faltaba El último Motor Tiene Tiene ¿Tiene Bloqueo? Creo que es de sigilo Papa Sí Espectro Viene a través de mí C. Todo ups Y va Continúo Ah Ah Eh Luxendo Si te puedes venir a este motor A derecho Como vaya Estoy en el baño Estas arriba, verdad Tigre? Ahí voy, ahí voy, es que me caí Aguántala, aguántala el motor Es lo que me la llevo Ya te encontré Tigre Necesito que hagas motores Tiene manitas Tiene manitas Acá, acá, acá No, están cerrados No, aquí está, aquí está el motor Y me voy a matar Está cerrado Acá, mira Cómo lo viste? Tengo déjà vu Vamos el del baño ¿Cuántos tienes cerrados? Vamos al baño ¿Cuántos? Acá Lo voy a traer Anda abajo, anda abajo Creo que está con Ibra Chale ya Acá está en el baño Yo voy, voy, voy al baño Ya lo traje Ya lo traje Y aquí ya hay pales Estas muertos ¿Dónde hay generadores? Arriba, en el piso de arriba Y en el baño Y en el baño Y en el baño Pero es que él no está donde está el baño Chin, ya agarraron a Ibra Ten cuidado que te lo vas a topar arriba Me gasté varios pales, eh Dice que... Ya valeo Dice que me caí Dice que se tiró Uh, perdón Estoy gritando Ay, aquí está No, está con el Junior creo No te tengo miedo 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 ¿Viene pal baño o no? Voy a salvarlo Ve rápido, ve rápido Rápido, rápido, rápido Pero bájame Bájame Ayúdalo pues Creo que... Apúrale, bájalo Déjalo presionado Me dejó, eh, me dejó Sube, sube, sube No, estaba trolleando No, no hagas eso en partidas, eh Ay, aquí está Vine para acá No lo voy a tirar El palo de aquí No lo voy a tirar Vete, 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 vete Vete, vete, vete Huevos Está al lado de ti Al atrás de ti Oh, ya me colgó Ayúdame A ver Yo no lo voy a tirar Tienes mano Un desgüenza Un desgüenza Un desgüenza Un desgüenza Genial, yo lo bajo ¿Eh? Tienes mano Tienes mano Tienes mano Tienes mano ¿Ve? Te dejó, te dejó Me dejó, me dejó Va, va, va ¿Va atrás de ti Tigre? Sí No te muevas Dale No te muevas, espérate ¿Me vas a curar o qué? Estoy conmigo, ¿eh? Sí ¿Me acuerdo cuando tirara y va, no voy? ¿Para dame tu linterna? ¿Eh? Tírala con B Con B, con B, aprieta B ¿Y si te doy mi linterna o qué? Sí, tírala con B No me lo vienes a robar, ¿eh? Que eso es lo que principalmente que se hizo Me intercambio por un botiquín morado No, linterna amarilla sin accesorios Así que me... Un cambio justo ¿Sabes qué? Quiero que... ¿Me hace que me dejó, eh? Me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Ok, conmigo Oye, hay otra cajita, la voy a abrir Ahí habrá otra linterna ¿Estás arriba o abajo, Luis? Abajo Digo, arriba, 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 arriba Ay, que ya no hay pales de aquí Le tiré uno Me voy abajo, me voy abajo, me voy abajo Ya no hay pales aquí tampoco en esta zona Ay, pero, quítate, 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 quítate Voy para allá arriba, voy para allá arriba, voy para allá arriba No llegué al pales, carajo Buenísima, padrino Qué buena, pa Uy, 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 caigo, caigo, caigo Caiga arriba, caiga arriba, caiga arriba No Ya me vio Ya Sigue No hay palo, no hay palo, no hay palo, no hay palo Qué madre Hubiera estado del otro lado si no llegaba Uff Yo me cuento un botador Vamos a repararme, Luis? Repara, repara, repara junto con el Ibra Sí, repara, repara Fue por el tigre, fue por el tigre Ibra, ¿dónde está el tigre? No, está aquí reparándome, Luis? Fue por tu papá ¿Dónde? Pero repárale, Luis? No, sí, repara, 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 repara Vente, 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 vente Me dejó, me dejó, me dejó Es que dejó al tigre Es que dejó al tigre Me pedo, güey, te poné un corto ahorita Ah, sí, cierto, ¿no? Cierto Me ando pegando al motor Voy para allá de regreso Voy para allá de regreso El Junior ya tiene el motor al 60 Se lo acabe, si se puede ¿Dónde estás, tigre? ¿Dónde estás, tigre? Acá, acá, acá está, allá, acá está, allá, acá está Atrás, atrás, atrás Ya, 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 ya la agarró Espérate, curame aquí, curame aquí, curame aquí, aquí, aquí Alguien, que me ayude Ahí va el motor Dale, dale, no están colgados ¿No tocaron el motor? No Vamos al motor Está del otro lado, ¿no? Cuidado, este se... Váyanlo a cavar, yo voy a cavar donde estaba en mi deluxo ¡Uy! Corre, corre, corre Fuck Por atrás de ti, tigre Listo, termine el motor Te curo, te curo, te curo Sobreviviremos Es que tengo... Sigue conmigo Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Corre, corre, corre Acá, mira Esto me regreso, es todo, es todo Buena, buena ¿Quién acabó el Ibra? ¿Te curamos Ibra? Uy, ¿quién está aquí? Nosotros Sí Vete, 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 vete Váyanse, 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 váyanse Váyanse Este... Mini Este... Mini Este... No, no ¿Dónde estás Mini? Ven Ven, Mini, porque necesito ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda Ya no tengo al asesino Creo que me dejó Me dejó Me dejó Mentira, está conmigo Ok, ok Pues sigue Mini No estaba conmigo Mini, no vas a soltar, eh Este motor es de... De hueso ¿Me dejó? ¿Me dejó? No me digas eso Sí, me dejó, me dejó, me dejó Sí Aquí está A pegar el motor Ay, ¿qué pasó? Me huyé Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Pinche suerte Eso está... Está de locos, eh Sépárense, no jorran juntos Aquí anda cerca Yo lo lupeo Tú ve, haz el motor Vete, vete, vete 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 ¿Estoy acabando el motor? ¿70%? ¿80%? No, ya me agarró Aquí hay un palet Es mi salvación ¡Tíralo! Buena, 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 buena Ya me voy a una puerta, eh No, no, no Terminé 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 Voy a la puerta, eh No, no sé qué pasó ahí Pero bueno Las puertas están en la parte de arriba Este... Mini Uy, está bien Alquiler conmigo Oye, este canijo Trae este... No es Ay, no, ya me agarró Señor Cuídense Trae a Noe ¿Dónde está Noe? ¿No lo ven? No sé ¿Abro la puerta o no? Hay que socarse No, no, no Ahora, espérate, te voy a guardar Dale Aquí estoy Déjala al toque Huy a traer Al toque Uy, el no es de esa Donde me colgo No, ahorita no te puedo curar Tengo que buscar ¿El no es? ¿Dónde está? Váyanse, 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 váyanse Me estoy aquí donde me colgo Está abajo de ti Puta madre, está abajo de ti Ya vamos Ah, pues manden al herido A colgarme Este... Va a caer, va a caer Viene conmigo, viene conmigo No, se regresa No, Luxian, te mostraste ¿Ven? No, ese no hay nada No, ese no hay nada Valió, valió, valió madre No, se regresa, puta madre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, lo traía No, lo traía Vinny, Luxian, ven a descolgarme ¿Dónde estás, Vinny? Me cuelga, me cuelga, me cuelga, me cuelga, me cuelga Y hasta las pasa al piso No, 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 váyanse, váyanse, váyanse Le quedó justo, eh Te voy a salvar, ¿no? Creo que no Cúrense, 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 cúrense Miren, yo ya estoy muerto, ya váyanse a la puerta Váyanse a la puerta Hay una que de plano está en el 99 Váyanse, déjenme ya Déjenme, déjenme Las dos, las dos Déjenme, déjenme, váyanse, váyanse, váyanse Debe de haber un momento ¡Mini! ¡Mini! ¡No abras la puerta hasta que llegue alguien! Ya vete, córrele Ya vete, ya vete, ya vete, Mini ¡Oh! ¡Tigre! ¡Corre, corre, corre, corre! Lo voy a perrear ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! Me voy, me voy ¿Por dónde estás, Tiger? No tengo la menor de levantar la pincha, parla que ni yo vete 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 como es posible vete 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 vayanse vayan ya nos vamos que pinche partida no mames uuuh no no hay bronca no hay bronca si po no 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 ay vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete No, no, no No Valeo, valeo, valeo Vete, vete, vete Arrastrate Buena, buena, buena Estuvo bien Si, si, si puede salir Si te zafas, si te zafas Si te zafas No creo Yo sé que sí No, yo sé que sí No Si llega, si llega, si llega No mames Ni modo La hicimos bien, eh La habíamos hecho bien, carajo Es que esto iba a ser así Si no rompíamos ese no Iban a chingar esa talla Pero ya, ya nos habíamos ido Ya casi Todos nos fuimos Bueno, nos fuimos tres Bueno, sí, nos fuimos tres Ah, Tigre 33 Este mamado, este Tigre ¿De quién era el botiquín morado? De él De él ¿De quién? De Ibra Ya, sí Dale, compitas Me retiro Órale, es mi Ibra Cuídate Yo también me retiro Órale, pues, Junior A dormir, pues Porque ya tienes que ir a dormirte Ya nos quedamos A un Empieza la hora La hora cachonda ¿Qué pasó? No, tú no sabes nada Allá, adiós 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 Adiós, mini Sí, sí, sí Ya déjate de mamadas Este Vamos a ver ¿A quiénes tenemos? ¿A quiénes tenemos? Tenemos a Leo Tenemos a Leo Vamos a ver Vamos a ver A ver si viene Leo Y ¿Quién más? Pues, pues, nadie más, ¿no? Qué buena partida, vato Pensé que no salía No sé Pero quién tardes Trató a papi Ah, no mames Yo dije Yo ya me estaba dejando morir Pero bueno, hombre Eso es todo, carnal Pero, mira A ese sí hay que ponerle, ¿no? Este La del guardaespaldas Cuando vas llegando Me rescata un hombre Bien pechudo Este No, pues, nadie Prestigio 8 ¿Le damos? ¿Le damos? Nosotros sigue sumar Vámonos Bueno, pues Vámonos Hombre, yo Neta que pensé Que no iba a ir a salir, ¿eh? Yo también, ¿eh? Pero ya vi que Cuando se fue Dije A probar Pero mal pedo Con el Con el Libra, ¿no? Que se quedó Lo Me lo mataron Mataron Darán Sí, lo alcanzó Sí, lo alcanzó Este infeliz Se pasó detascado La neta, ¿eh? Mi voz es sota Mi voz es sota, vato Mi voz es sota gruesa Dice el Javi Dice Me caí Se tiró Dice Carro El S No manches Dice que son como Trece dólares El Game Pass Con él Dice Es una lana ¿Cuánto cuesta El de ustedes? Dice La neta Yo no sé No sé La neta Es que Yo no lo pago Lo pago al hogar Mi mamá le dijo Se me está venciendo Esta madre Y dice Bueno, ya lo pago yo Dice, ¿no? No sé Es que Es que Quiere ganarte tu amor Pero yo No se puede Pues Dile que no Es la sugar La sugar Ah, no manches Y ahorita no está, ¿verdad? No, ahorita no está Ah, qué bueno Podemos, este Hablar nuestras cosas a gusto No, hombre ¿Quién le tumbó el noé Este, el Ibra? Sí, el Ibra Se aferró a tumbárselo Qué bueno No se quedó a gusto Solo quiso tumbar Pero si no le tumba el noé A ti te hubiera tumbado De un chingadazo, ¿no? Sí, la verdad, sí Pero le tumbó Si él se hubiera ido A una puerta Y no se hubiera quedado A tumbarlo No se hubieran los dos Eso sí Tienes toda la razón Nos tumbaron a los dos No, mames No, a mí no me tumbaron Ah, no No, sí, al final, ¿no? Cuando te tumbó En la build salida, ¿no? Me pegó No, no me tumbó Sí te tumbó, ¿no? Sí, te tumbó Que te arrastraste No El que se arrastró fue En el Ibra Ah, sí, sí Pero no canto Tengo pari acá atrás En mi casa Pues vamos O sea, dejamos el directo Y vamos, carna Y un chingad Los frijoles charros A la madre No ¿Por qué antojas, pa? No, hombre Unos frijoles charros Estaría todo a madre ¿Verdad? Pues pídate una pizza, carnal Pizza con jabón Con piña No, me frijoles charros No, ya comienzo ya Si me tocan unos frijoles charros Con un guisado rojo Un arrocito Oye, oye, oye Compa Ya saqué Ya creo que ya tengo Dos, este, clips grandes La de ayer con Michael Que salimos vivos Y esta del, 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 del espectro Está genial Sácalos, sácalos, sácalos A ver, a ver, a ver A la bestia La de la del aro ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Pasó junto a mí? Sí, aquí anda Déjame, quito esa Tele Bueno, ya entregué mi Mi VCR Ya entregué las puercas ¿Quién tiene la esa? ¿Dónde? Quítate No me dejas hacer Ay, no Me estás tosqueando La pinche Lauren No mames Me tosqueó Bien, culero Me bloqueó La, la pala No me dejó moverme Si nos vamos a la tele Nos, nos, nos Nos ve Te va a, te va a mentiar Tenemos que ir a la tele Es que hay que entregar Esa madre No, esta partida no va a dar Me tosqueó bien feo La Lauren Se quedó con el otro compa Sigue saliendo ese motor ¿Verdad? Yo estoy en el motor de arriba ¿Arriba? Puede ser el de acá afuera Esa calaverita roja ¿Qué quiere decir? Es tanotofobia Cuando estamos todos heridos O con que esté uno herido El proceso de los motores Es más lento Es que ese es pala Ese hay que, hay que, hay que Tiene que ser pala ¿O cómo? Uy, me salió acá enfrente Tenemos que estar todos curados Para que se quise esa madre Pero vamos a avanzar bien Dentro de los motores ¿Me dejó? Ok, ok, ok Minche partida Está de miedo Yo sé que si salimos Si la sacamos Pero en lo malo Que cero motores Y un cuelgue Si, vamos Con el motor pura Uy, si Conmigo 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 Uy, si es cierto Ah, el bando No va a ser nada ¿Me dejó? El problema es que Nos, nos, nos puso agotado A todos Si, si Nomás Dura como Tres segundillos Pero tienes que soltar el motor Pero cuando vuelves a tomar Eh, ajá Miércoles Esto fue acá atrás Me voy ¿Por qué sueltas el motor? ¿Quién, yo? Ay, no No, el Ya la íbamos a acabar Voy a rescatar Esa frijola Te digo que la estaba Trolleando Ni un motor Ni uno Ya casi te meto uno Ya casi meto uno, eh Ok Aquí anda conmigo, eh Dale, voy a dar cuánto Le aguanto Cero Cero Sale el primer motor, carnal ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Puede ser el del centro, viejo No hay nada No hay nada aquí No hay pares No hay nada Ojalá chingada Le voy a meter recambio a este No Si no se pasa Hola Uy, no puede ser Lo siento, es que Hija de su madre Ya te voy a descolgar, carnal Déjame sacar el motor No, no, no Ahí viene Sal, por favor Sal, motorcito Sal, motorcito Uh, salió ¿Te descolgaron, carnal? Si Uy Nos saltan dos motores, carnal Soy el motor de lomita Ya te vi Y nos curamos, ¿no? Bueno, ahorita, ahorita ¿Viene? 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 ¿Me la llevo? No, nos atoramos Se fue atrás de ti ¡Fue atrás de ti! ¡No, hombre! Sí Hija de su Puerca, suerte ¿Y el otro ¿Qué está haciendo? Está haciendo ¡Uy! ¡Viene, viene, 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 viene! Hija de su PINCHE MADRE Va por el último Va por el último, eh Se brinco Sí, se brinco La barda ¿Se levantó? Buena, buena, buena Quedan dos motores Dos motores Van a dos PINCHES motores ¿Está contigo Tigre? ¿No? No, nada No, ok La randa me viene Viene conmigo, eh Va a regresar el motor Fue por él ¿Voy contigo el motor? Su máquina Está crítico el asunto, gente Está crítico Critiquísimo ¡Uy, hijo de la madre! Ay, me atoré Con la pinche piedra Va atrás de ti Va atrás de ti Me viene a colgar Buena No le pegó el motor, eh Pero me colgó acá cerca Ya le fue a pegar Ah, no puede ser Valiendo madres Como siempre ¿Qué onda, pinche Fabricio? Ya sabes Como siempre, papito Andamos jugando Con puro random Ahora sí El Tigre Y yo con puro random ¿Dónde nos curamos? Hijo de su madre Valió pija, papá Vete, vete, vete De aquí Vete Ah, me sí le bajó Bruto al motor, eh Siento que no hay nada Donde puedas lufiar ¿Te colgó o no? Sí Me va a colgar ¿Dónde estaba yo, verdad? Sí El otro no está haciendo nada Nada, nada está haciendo No he visto que toque un motor Va por ustedes Ese es el que puede rushear Rushea y si no la que soporte Casi 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 estoy acabando el motor 80% banda 80% Que no venga este infeliz nada más Lo saco aunque me muera No, ya me mori Ya muero, ya muero Saquen el motor banda Si pueden, si pueden Saquenlo, sáquenlo Ya, todo el motor Monta el motor Lo sacas, lo sacas, lo sacas, lo sacas Bueno No hombre, el random no está ayudando mucho Mi pedo Contra todo pronóstico Ya hicimos todos los motores banda Ya les hicimos A ver ¿Estás atrás de él? Vete a la puerta, vete a la puerta Está en el edificio principal No, no, no Sale enfrente de ti, carnal ¿Pero si se fue de ahí? Ya no lo está persiguiendo Ya no lo está persiguiendo Ten cuidado No Ya no Pero ni siquiera está abriendo la puerta No Está abriendo la otra Está abriendo Creo que hacia donde vas Todo está abriendo ¿Esto? Creo que sí Y digo creo Porque no sé Está junto al Shaq No, está junto al Shaq Está con él Está con él Lo tira Abre la puerta Y te vas De él a yo No, pues tú No, ya lo colgó Dale A la fuga, papá Ni modo, o sea Dijera el tigre Él o yo Pues mejor él, ¿no? No, digo Pues el tigre No, no, es que también Estuvo ayudando mucho, ¿eh? A duras penas Y saqué Saqué ellos Casi solo el motor El Que estábamos viendo El tigre y yo Y después tigre Tuvo que sacar el motor Casi solo No, un tacaño Un tacaño, un tacaño Manda Pero, mira Salió el tigre Cuenta como Güey, chingue su madre Aunque a la lauri Le fue como en feria Miren Diez mil puntos Nada más Me bloqueó el pale No mames Venía Sí, venía la Honda Y luego Los dos nos fuimos A la pala Pero la La Lauren se quedó Ahí parada Enfrente de mí Y yo en medio De la pala Y la orio Pues ahí estaba Ahí Y luego no se movía Para seguir corriendo Ahí me toqueó Y en eso Pues me llegó La orio Y me pegó Ah, no manches Ayer estaba Estaba moviendo La partida Donde se quedó Gary ¿Te acuerdas? Donde fuimos A salvarla Ajá Este La El random Me vendió Con el killer Así A la gacha A la gacha Sí Sí, o sea Porque me Tosquear Es que te estorba ¿No? Para correr Sí, ándale Eso hizo Me bloqueó Completamente Para correr Se mamó La nota No, era Este La nueva Killer La brasileña No, no fue La granja Fue En el desguace Que Ajá Que fui Fui por ella Me pega A mí Vamos Este Los dos Baja Ella baja A Gary Y corremos Pero ¿Qué hace La random? O sea Corrió un poquito Más rápido que yo Porque creo que Te traía algo Este Traía Creo que Spring traía Corre Pero lo que hace Es agarrar Y estorbarme Y me deja ahí Me tira el killer Y se echan a correr Y así de Ah No mames Y a veces Es que Gary ¿Eh? Te digo que a veces No es el killer Que nos mata Que nos urbis La neta Y Y cosa curiosa Porque dijo Gary No, es que yo Yo los Yo lo tosqué Dice No, no es cierto No fue Gary Porque Gary venía Atrás Gary Ahorita jugando Ajá Pues Gary venía atrás Dije Ah, ¿será cierto? Dije No, no creo No, fue el random El random Me agarró y huevos O sea Me bloqueó Literal Ya no pude correr Eso estaba viendo Ahorita en la mañana Y dije Ah, qué hija De la guayaba O sea Si se pasó Se pasó de rosca Pues Pero pues Ni modo Pues me tuvo que vender Para que ellos salieran Pues Prócticamente Me dejó como una res Tigre ¿Cómo ves, Tigre? ¿Como una qué? Como una res O sea Como carne Para el matadero Pues Oye, si es cierto Este El Gracias, José Es el exóter Hermano Gracias, gracias Hermano ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Eh Tú ya estabas muerto ¿Verdad, Tigre? ¿Cuándo? Tú ya estabas muerto ¿Verdad? Sí, sí Nos fuimos al cielo Los dos Carmelia ¿Ves? Hasta eso nos quieren juntos Tengo 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 Tenemos Tenemos ¿Qué me está viendo la palga? Tengo La tanga roja Mira Tenemos a los cuatro Aquí Para otros no puedo ¿Quién será? ¿Quién será el killer, eh? Ya Me puse nervioso De sigilo, ¿no? Ya ando cuidando Me chingue su madre Si viene A correr, papá Su pinche madre ¿Y por qué por mí? ¡No! Ya no me daba Ya había ido dando la vuelta, vatos Terminalo, papá Terminalo, papá Me está, este Colgando Uy, sí llegó Qué Qué mamada Qué mamada Que sí llegó Ni pedo, eh ¿Está con el random? Están acá ellos, eh Están acá ellos, eh Sí, sí, hazlo, hazlo Porque ellas Ya, ellas Están limpiendo ¿Crees que van cerca de ti? Sí, alas Sí ¿Te dejó? ¡No! Sale otro motor, eh Tegre Chingue su madre Sí, sí, que salga Ok, ok, ok Eso está mal Eso se ve mal, gente Dos cuelgues Dos motores Estoy a punto de entrar A segundo cuelgue Viene No, entré Entré a segundo cuelgue La random no está haciendo nada No, está dando vueltas De indecisa Si viene o no viene Thank you Voy yo por ti, carnal Hurry up, hurry up No, no, no Oh, my lord Mira, viene caminando Para no levantar sospechas ¿Qué te dice? Ok Me están curando Tegre En el establo Donde está toda la paca de heno Y todo eso Ok Vamos a resetear Vamos a seguir así Thank you Y encontré otro motor Estoy con la random haciendo motores ¿Dónde está haciendo motores de tire? ¿O no? No, yo ando corriendo como prendeza Uy No mames ¿Cómo me vio? ¿Sabes qué? Si te mueres Tú me muero Yo chingues una No, carnal Viene conmigo Viene conmigo Hija de laverno Qué buena me la hizo, eh Me fintó Como toda una profesional Sí, no, no, no Me fintó bien chido Estoy muerto Y me termina Ah, tigre Me hizo muy bien la finta, eh Muy, muy buena la finta No debí de haber tirado el pallet Ahora que me estoy dando cuenta No debí de haberlo tirado Y la otra no hace nada No, es nada más está caminando Pero se va a morir porque se le activó la cabeza Se la va a quitar Sí, como tú mal activas Tigre La rana me la No, ya cayó Oh, qué buena Por poco le No, le falló Ah, ya cayó Ya valió Hombre, no, no, no Qué mal pedo, gente Ok, su primer cuelgue Se está curando con botiquín La otra random Se logró quitar la cabeza Está en sigilo Va por la otra Por el otro random, eh Ya la vi Déjate el pallet de Shaq Sí, sí, sí No caigas, no caigas, no caigas Papá, qué buena, eh Cielo, cielo, cielo Cielo, cielo, cielo Ya está reparando la otra Pero ahí ya no hay palet, bro No, pero hay palet ¡No! ¡No! Ya sabía, ya sabía Hijo de su madre Está terrible, ¿eh? ¿Y te puse el casco? Sí Chingada mal Está reparando la otra Nunca me dan confianza las ventanas El palet, ¿no? De hecho, así como tú le hiciste tu 360 Así se le hizo la random igual ¿Ah, sí? Sí, se lo hizo y logró evadirla Uy La otra iba por ti La voy a andar nomás para que haga el moto ¿Estuneada? ¿Va la otra por ti? El motor que estaba haciendo estaba más o menos avanzadillo, ¿eh? Sí Pero va a caer allá Uy, qué buena, pa Pero creo que se regresó con ellos, ¿eh? Ah, tengo caso Con ustedes ¿Se regresó? Sí Aguanta, no, 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 no Tranqui, tranqui, tranqui Ya con la otra random Con la... Con la... ¿Cómo se llama? Este... Adagon La... La ata La ata No voy por donde van ellas, ¿no? No Prácticamente están casi cercanos ustedes, ¿eh? Chile, pa ¿Se curaron ellas dos? Que hay que ir a curar al otro de ese Nel Va a ser ese Pues quién sabe Porque yo la... Yo los tres intentos valio Hijo de eso Está con ellas Está con ellas Para que no sea Ahí estaban las dos No, mate Dije, vato Que no iba a ser Así me pasó a mí, ¿eh? Ese es el último Bueno, me falta el de allá Mira, y aquí andan cerca Sí, ahí, eh No, están tan lejos de ti Tienen de otro lado de la... Lo lograste Buena, tigre Buena Ah, está ya ¿Dónde está la otra? Va a 50 botes Quien en el... En el... Vale, vale, vale Ya viste dónde la... Dónde los colgó Ahí están las dos En el shack En el shack Las dos están ahí Ok Chungo Encontraste una lámpara Sí, tú Valió madre No, hombre Esa... Esa... No, cayó Valió madre Lo pea como los grandes Esa... Esa Esa da guón, eh ¿Qué? Sí, lo peas más malo No, mamá ¿No da, Gary? ¿Eh? Están ceros Ay, mamá No, salimos todos Ya me vio No Tigre, tigre, tigre Sí llega, sí llega, sí llega No 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 Tiene que jugar con la cerda, eh Sí, me tenia que la hace muy bien ese vato O sea, no la caga, sino que sí, sí, directo Está haciendo unos buenos amables cuando se da Y la otra ni... No Dejó morir a la... Los dejó morir a ambos, eh Para la trampilla Se pasó de lanza Ojalá el killer la vea y la mate Ya la encontró Ya la encontró, ya la encontró, ya la encontró Qué buena Ahora sí lupé Ajá, ahora sí lupé Ajá, ahora sí lupé Ajá Ahora sí lupé Lo hubiera hecho hace rato, ¿no? Nah, ya, qué bueno, qué bueno Ojalá la mementen, ojalá la mementen Nah, no, no traí memento Hola, Rox Buenas, buenas noches ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ya morimos, Rox Nada más estábamos esperando a que se muriera esta por... Por culera Porque no nos ayudó En toda la partida se la pasó Haciéndose mensa Y aparte de eso Esa parte que se hizo bien, guajolota Este... Bueno, digo... Guajolota Sí, aparte que se hizo bien Pero en pelotas Este... Vendió al... No, no, no Dejó morir al tigre Y a la otra Para agarrar la trampilla Así de cuches Así de cuches No, no se vale, gente Si ya no pueden ni pedo Pero... Pero hagan el intento por salvar a la banda No manches A ver, vamos con esta Objetivos Supervivencia Audacia Yo creo que es supervivencia Vale, vale, vale Vámonos Están en partida Todos Vámonos Venga, tigre Ah, chinga Eso es todo, tigre Que me voy con esto No, como quieras, vato Pero yo me quiero quitar Este... Una perk Me quiero quitarla de... Demuestra lo que vales Pero es que esa madre Es para rushear machín Ah, vámonos Así, chinga Y lleva adrenalina Por si las moscas Por si las moscas Por si las moscas No sé qué No sé con quién ir Vente conmigo, papi Yo te voy a cuidar Bueno En esta partida A ver si salimos vivos Los dos Porque sí está Ha estado fea Ha estado fea, eh En la anterior Ande Este es el vil Este es el vil joven Ah, sí es cierto ¿No se parece un chingo? Oh, sí es cierto, ¿no? Sí, bueno Sí se parecen Yo creo que es su hijo Su hijo perdido De otra era, ¿no? Su hijo de perdido Del 1500 Por ahí antes de Cristo Ah, no Es después de Cristo Perdón No, sí, no La edad media Es después de Cristo Me faltan unas clases De historia, banda Perdón, perdón Vámonos Yo ya estoy listo Ya voy directo Para lopear al killer Como los grandes Chinga su madre Falta Sí, vamos a salir Sí, sí, sí No, no Ni pedo Nos vamos a quedar bien tiesos Pero nos vamos a quedar Con honor, gente Con ganas Con ching A huevo Me mandó mensaje Roxy Que dice Ah Sí Ups Ok Falta Leo Falta Leon Quince Leon A ver qué va Fen Min Siempre falta uno Que nos hace esperar A la de a huevo Por sus tanates ¿No? Sí Voy desvelado ¿Qué dice? Acá vamos a morir No, no, no Vamos a ganar Vamos a ganar ¿Sí o no, banda? ¿Ustedes qué dicen ahí en casa? ¿Vamos a ganar o vamos a perder? No, miren No se fijen de que Pues el 90% de las partidas Las perdemos ¿No? O sea No se fijen en eso Cada partida es nueva Y pues igual y salimos ¿No? Yo le doy un Las curadas son diferentes Sí, sí, sí La neta Y los killer Pues sí Salen buenos Salen troles también Yo digo que un 10% Que salimos Juntos Los dos Los dos 10% Nada más le pongo eso O si uno tire 10% Sin sumar Y de ese 10% Vamos a ver Si se lo convertimos En un 90% Pero es que Falta que pinche Quil de Seam Seame neumankille Para poder lupearlo Chido Pues Si no ¿Cómo? No sepa ni Sí, sí, sí Que no sepa ni madre Tigre Si no ¿Cómo se la lupea? ¿Y cómo? ¿De cuál es el torneo? Pues yo Pues aunque sea Que esta que jale No dice Ya ganamos una Contra el espectro ¿No? Ya ganamos una Con el espectro No man No Y que salvadón Se aventó el tigre A la madre Tigre es un hijo Ahí voy contigo No es cierto Estoy con Leo Ahí viene ¿Quién ahí viene? Es Nemesis Es Nemesis Uy No lo veo Sí, es Nemesis Sí, lo traigo encima Me Me dice si eres falchaque No, estoy en el edificio principal Ok Este güey viene por mí Vale, vale, vale Yo voy a curarme Porque me infectó Este infeliz Lo son Ah, giró palo de una Ah, pinche zombie Me lo tope Esperen Con andar viendo un chismorreo ¿Puedes venir al edificio principal, carnal? Estoy haciendo Lo dice ¿Qué onda, Nico García? Claro, claro Vamos a jugar, carnal Agrégame, papa Este, soy Luxian 5343 Agrégame Y te invito, carnalito Los observo, dice No nos observes mucho Porque nos echan la sal, la neta Nos echan mucho la sal Ups ¿Sigue contigo el killer? Tengo, amigo Ah, que falsedad de golpe Tigre, tigre Por favor No nos decepciones Dice Nico García ¿Eres de PC, carnal? ¿O eres de Xbox? Ok Tronaron el motor de Leon Y de la FENG Tiene gancho flagelante, ¿verdad? No sé, no veo Sí, porque lo Feng Ming y Leo Leon Soltaron el motor Al mismo tiempo Sí, APC Ahora resuelta Órale Ahorita te agrego, carnalito Nomás echanos porras Que salgamos de esta Y a menos me iba A menos me sacaba Saca el motor Saca el motor Sícala Sícala Hombre, el Bill se está sacando desde el motor Y miren Hasta un tabaquito se avienta ¿Ya fueron por ti? Tiene candado No, aquí anda el Leon Me anda campeando Ok Voy por ti entonces, tigre Aguántala No, no, no Haz motor, haz motor Aquí andan los dos Andan los Feng Ming y la Ah, bueno Ok Soy nuevo No me defiendo mucho Loopeando Pero trato de que ni De que no me vea el killer Soy bueno para reparar y ayudar Tienes chat de voz Clarines Pero el chat de voz es de Xbox, hermano No sé si tengan la aplicación Porque no tengo Discord Para No lo he puesto en el Xbox, hermano Sí Campeón, cuelgues No te preocupes Este mismo hombre Padre, aquí también somos bien mancos Luego ni nos vamos No te preocupes por eso, carnal Si el Junior que está bien manco Lo aguantamos Sí, se viene conmigo Ok, ok Vete al edificio principal Todavía hay paler Y ventanas ahí ¿Qué es un mare? Ups Sigue atrás de ti Sigue atrás de ti ¿Te dejó? Creo que sí Sigue en el principal ¿Puedes venirte afuera? Estoy ya casi por acabar el motor Estás arriba, ¿verdad? Igual dice ¿Tienes la aplicación de Xbox, carnal? Si sí la tienes Adelante, carnal Nos podemos Este Bien, te he hecho una curada De una vez Una manoseada Y Pa' adelante, papito Le estamos dejando Le estamos dejando Otras mareas Te digo que no hacen nada Mira los demás Ahí voy, ahí voy Ahí voy Ay, güey Qué chido Me hagan agarrar la alerta ¿Te resfriaste, bebé? Tranquilo Les escucho acá en el live ¿Cuánto tienes de retraso? 30 segundos, creo O 40 Realmente no sé Cómo quitarle En el El retraso Al 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 directo, hermano No la tengo Hijo de su madre Se bloquean todos los motores Sí, ¿no? Ah, es que tiene el candado Nomás se bloquea El más avanzado Este aquí Este Ah, viene el zombie Viene el zombie Todo el motor Llamalo yo Ah, no, ¿sabes? No, mal No, qué cabrón Mira, se están matando Mira Ay, Dios mío Te digo, Luxiano ¿Qué se puede con esta raza? ¿Qué es un glifo Y dónde lo encuentro? Ok, ok Tigre, ¿qué son los glifos Y dónde los encontramos? Los glifos Salen cuando Escoges un challenge Y pues depende El glifo que sea Hay unos que los tienes que buscar Y te salen de la nada Son azules Arrojos Rosas Y Si tú los tienes que buscar Hay unos que tienes que Los agarras Y te dan unos G-checks Me regreso el motor Sí, carna Voy a Shaq Ah, pinche esa Ok Mira, no están haciendo motores Ok 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 Ahora sí Ya voy a caer Caigo Sí, ya caí Ah Su máquina Es rojo Ok Sí, el glifo Sí Cuando tienes la El ¿Cómo se llama el challenge? El El desafío Están haciendo el motor Ellos dos Y va por ellos Va por ellos Ok Ah, voy por ti Espérame Sí, pero Dale, dale, dale Fue por ellos Directo Fue por ellos Sí, papito Hijo de su pinche madre Apúrale Porque ahí viene Este pendejo De Leon Acá ¿Y nada? Sí, güey Viene directo Te dije ¿Ya ves? Lo bueno Lo bueno Que cayó Te juro Sí, hermano Tienes que tenerle El desafío Y hay que buscarlos Por todo el mapa Pero Rox me dijo Que los esos salen Este Cuando eres Este Vámonos Cuando eres Este Cuando eres Cuando eres killer Te sale más bien En zombie Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene No, ya va Lejos Aquí Es el motor Me lleva Me lleva La que me trajo Ahí viene El pinche zombie No, no dejan hacer Nada a los zombies Mira Mientras Mientras No se Pasen La Va contigo Al track Al track Uy No Quédate Ay Pinche zombie Zombie Hijo De la Maldito zombie Es que estaba yo Volteando hacia atrás Y no vi al Pinche zombie Que se me Atravesó No Fénmig Está escondida Acá junto a mí Y no se va a mover Me va a campear El émesis Hasta el motor Tigre No Me va a rescatar La Fénmig Ah, no Sí, ya Va Para el shack Va Para el shack Va Para el shack Córrele Mamacita Estás viendo Que me está cargando El payaso Córrele No Me va a rescatar No Me va a rescatar Ay, sí Me va a rescatar Buena, buena Buena, buena Si viejo Me están curando Nada más No Y el otro ¿Dónde está? Estaba cerca de ti Estaba haciendo motor Pero, pues Haga el motor Haga el motor Voy, voy, voy Hasta va Hasta voy Porque se va arriba Y salen chingas Se va arriba Me va a colgar En el medio Para irse a pegar Estamos los tres En el motor ¿Eh? Sí Va para allá Con ustedes Unir los botes Ah, estos tontos Soltaron el motor Vato Soltaron el motor Ahí viene La Take me for me Ok Me deja ¿Dónde están? Voy directo Con ustedes Para forarme Vale viejo Vámonos Vente Venga Íngate 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 Bueno Sí salimos Gente Sí salimos Yo sé que sí salimos Estaba Carnal Mira Es tan bueno Este juego Que la infección Traspasa Mira Ya el tigre Tiene tos También ¿Para dónde Está el motor? Aquí En el medio Oh No me mentiaron Ese de ahí Vale 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 Pero Estaba más avanzadido El del Shaq ¿No? Sí El del Shaq Estaba nada Pero estos menso Lo soltaron Y lo explotaron Aparte Ahí va ese motor Ahí va ese motor Vale 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 A ver Ese es el motor Del Shaq No lo veo Ay Un pinche zombie No manes Uy ¿Va para el Shaq? Pego el motor Del Shaq Anda conmigo Ok Y la fe en mí ¿Dónde carajo Está? Dale motor Dale motor Ah bueno Estoy solo Haciendo motor Ay no puede ser Vendela 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 No está haciendo nada La vendiste Sigue contigo Vientos Vientos Le pego Le pego Le aguanto Salimos Salimos De aquí Viene 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 Voy a subirme Arriba Oh Ni modo Que abajo ¿No? Subes Arriba De mi Tigre No 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 Se viene contigo Se fue contigo Mentira 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 Que Putazote Caigo 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 No caí Me va a mementear No mames En tu corazón Dice Que buen Memento Hola Verga Que buen Memento Va por ti Tigre Es que es Castrante Que los Que los Randos No hagan Ni madre No Está reparando We Está 90% El motor Pero no se ve Lo sacó Lo sacó Lo sacó Lo sacó Lo sacó Ok Agua la pata Agua la pata Es que no está haciendo nada De la Leon Leon Está del otro lado Así que está con ella Ábrele la puerta Que se vaya el tigre Que se vaya el tigre A la bestia Van hacia donde estás tú Creo Sí Van hacia donde estás tú Por qué lado Por atrás de la puerta El lado izquierdo Lado izquierdo Lado izquierdo Lado izquierdo Cuidado No hay atrás No ven Verde Vete 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 No Tigre Vete Ya no Ya no hay nada Que hacer por ella Que se arrastre la puerta Que se arrastre la puerta ¿Por qué se cura? Ay no Va para la puerta Va para la puerta Aux Hice todo Foto para el memento Digo el momento Que culera Gracias No No tire Memento Memento Que se vaya Que hacéis parada No No Se está arrastrando No Ya no se fue Ya no se fue Se fue a esconder Nada más Ah no Si Va 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 No Ya la agarraron Pa Tu hubieras ido Tigre No No Pues Si Pero Y ahí Tiene el gancho Al lado Es que ¿Para qué Se brincó La ventana? Ni modo Gente Mira El tigre Se la rifó de héroe Pero ni modo Ni modo La neta No pudo Este Vale Y nos Me mentió A todos Pa A la feminina A la feminina Ah si es cierto Le faltaba un Que llevaba Callejón sin salida Dice Erupción Soy todo oídos Y discordancia Y se llevaba Me mento El infeliz A la madre Corazón Volaban esos zombies Y se me avisa Si, si, si Por tu culpa Lux ¿Por qué? No Es que fue por mi Directo Y yo no tengo La culpa A ver Vamos a Vamos a agregar Al compa Solicitores dos A ver Eres Ah no, 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 no Anabic Invitación recibida Ver Perfil Y Agregar amigo Enviar Perfecto De allí Es Y ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nico García Perfecto Nico Guión bajo García A ver Ahí está Invitar a un amigo Te acabo de enviar La solicitud carnal Acéptame Y en corto Ahí está Ahora sí Vámonos ¿Dónde estás carnalito? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás hermano A ver Si se Si se une En los últimos Porque con esta Partidita Cerramos banda Cerramos banda Cerramos con broche de oro Casi nos Casi Casi ganábamos Casi Y digo casi Porque El tigre se quiso Besir de héroe Y Me lo Me mentearon No pues que Les la hiciste bien El problema fue Pues La El random Es que si te hubieras Hido carnal Lo hubieras dejado No pues ya ni Ya no había nada Mucho que hacer Por ella Ver que se siente feo Dejarla La neta Si Más cuando ya Vienen Si la neta Ya ni Pedro Manuel Vámonos Bueno Vamos a llevar Esta Esta Ah me voy a llevar Caja amarilla Mejor Si saboteamos Ahí está Venga Venga En esta Ya vamos Una mamada Que no ganemos Gente Sería una pinche Mamadota Yo digo que si ganamos Yo digo que si Porque no 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 fue mi culpa De una vez les aviso No fue mi culpa Fue culpa del tigre Por querer ser héroe No No es cierto No no tigre No es cierto No es cierto Tú siempre Hasta Miren Si no hubiera querido Ser héroe el tigre En la otra partida Donde me salvó Del espectro No Del plano No hubiera yo salido Vivo De plan I follow Vámonos Mande ¿Cómo lo haces Para ver Cuanto Cuanto te tengo Siguiendo? Eh No 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 sé Si me lo sabía ¿Es followage? No I followage Es para que Para que te avise Creo que El stream No Eso es notified Ah I notified Creo que si I follow No Creo que es ING al final De la W Creo que si Creo que si Ese es Ajá Todo eh Que no mando Con mamadas También le pongo Listo Para que sepa Pues Que se va a enfrentar Con papi Lucia Aunque me mate Pues Pero Se va a enfrentar Con papi Lucia Ya te digo Ya te digo Con quien nos Toca Ah Si es cierto Nico Es nuevo El nos va a decir Con quien nos Toca Buena 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 Que nos Diga Ya si Ya si Sabes Más o menos Que chances Tenemos De vivir Si es un Huesker Un 20% Si es un Nemesis Pues ya dimos Que un 10% Si es una Cazadora Pues tenemos Como que un 40% Si es un Doctor Igual 40% Eh Eh Quien más Quien más Quien más No viris No pues A lo mejor No salió Carnal No salió No salió Mi hermanito No te preocupes No te preocupes Mira con quien Nos toque Vamos a poder hacer Full motor Full motor Full motor Y vendemos al Tigre Para que El se quede Y nosotros Salgamos Nada No es cierto Mi tigre Ya sabes Que no papucho Si Si Yo me sacrifico Por la raza El Nemesis Dice Ah El Mike Mayer No Que con ese No salimos Ah no Si No Si salen Ya le Ya vencimos A uno Con lápida Si verdad Ah si Ayer Ayer Es ahora Cazadora Cazadora Se escuchó Cada quien está Haciendo un motor Ok Está bien Está bien No Ya no Ya fueron Por la otra Aunque le aguante Un minuto Salen Dos Tres Motores Es cazadora Dicen Es Es cazadora Dicen Un más o menos Un Así es No sé Uy Le acabo de cagar Dicen Qué Dicen Focus, focus Enfócate Luxian, tú puedes, tú puedes Motor 80%, ¿no es cierto? 70% Sí sale, sí sale Sale uno ¿Salen dos? Tiene candado ¡In eso madre! ¿Salen dos? Voy a hacer el otro, pa Anda conmigo ¿Dónde está tu motor? Aquí en el medio En el aviario Me dejó Ok Anda, me sigue todavía ¡Tire la palera al revés! Vale, termine tu motor Ya sabes, tigre Ya sabes, papucho Cuentas conmigo Nico también terminó motorea Así que ya, 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 ya llevamos de gane Chingue su madre ¡Ay, güey! ¡No, tigre! Me salió por detrás ¡Ay! ¡Tigre! Ok Ok ¿Qué es esto? ¿Para dónde están curando? Ok Yo estoy curando ahí Hija de la... ¡Ah, no, mami! Muerte de... Trae muerte de Franklin, güey Sí, trae muerte de Franklin Avísenme Ah, se vino para acá al cual El cabrón Mira, con que no te tumbe Ya le hicimos Estoy con Nico ¿Sigue con ustedes? ¿Por qué me... Sabes que Nico es... ¿Quién es Nico? ¡Nico es el... El Randy! ¿Me voy? ¿Quién es el character? ¿El quién? ¿Quién es el... El... El character? ¡Corre, Nico! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡No! ¡Quíse te da la puerta! ¡Puede venir! ¡Puede venir! ¡Es que no entendí ¿Quién es el qué? El... ¿Cuál muñeco está usando? ¡Ah, este! El killer Nico ¡Ah, a la... A la... A la... A la Ali No, a la Jill A la Jill A la Jill Sí, sí, sí Porque el otro ¿Y el Brandon? A la Sarina ¡Ale! ¡El Brandon tiene la... ¡Uy! Huevos ¡Fue por ellos! ¡Fue por ellos! ¿Dónde estás, Tigre? Voy por el descolgado ¡No! ¿Descolgaste, verá, Tigre? Sí Un motor, motor, motor ¿Qué sabe un motor? ¿Colgó aquí enfrente? ¡Vámonos! ¿Le pegó el motor, creo? ¿Pero dónde se fue? ¿Por qué se hace que se fue al cuelguer, no? ¿Descolgó el random? ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡Chingada, May! ¿Me pasa eso? ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Vete, vete, 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 vete! ¿Viene conmigo? ¿Viene conmigo? ¡ ¿Me dejó? ¿Le pegó? ¿Le tumbó el palet? ¿Va contigo, güero, Tigre? Yo creo que Voy a ir a no seguramente Un motor más, un motor Queda un motor hasta la mera orilla del mapa Dejamos tres marillas ¿En serio? ¿Ves al killer? Ya lo vi ¿Está campeando o qué? No lo veo Sí, estaba junto a ti Ya sintió el rucheo Los dos van corriendo juntos al mismo lado Él viene atrás de mí, carnal Míralo Sí, verdad Voy a ir por ti, tigre Te lo tapas por el frente Te lo tapas por el frente Creo que el random viene por mí Vientos, vientos, vientos ¿Fueron por ti o no? Porque viene atrás de mí este güey Ya viene, viene, viene Buena, buena, buena Voy a buscar el otro Motor que es que está hasta la orilla Ah, qué cabrón Fer, te regreso Sí Qué chivote ¿En qué orilla, pa? ¿Dónde? Hasta la mera orilla No en el medio Sino, en la mera orilla del mapa Donde está una puerta Ok ¿Ahí estás tú? Uh-huh Aquí está Nico también Oh, ya, ya Quítense, quítense, quítense Hijo de su pinche madre No, no, no No, no No, no Sí, que estás Trata de cubrir, pa No Ya, mamá Hijo de la Mi madre Sí, cabrón ¿Estás allá tú última vez? Sí, carna No, no, no No, no, no Órale, pa Se te va a choner al directo Se la peló, pa Gracias, papito Cuídate Cuídate, tigre Nos vemos No. ¡Pero eso es que no sale rápido, papá! Mi primer cuelgue, mi primer cuelgue, mi primer cuelgue. Vale, vale, vale. Ok, ¿dónde está el otro? Se está curando, muy bien. Esta madre, eso está terrible, vatos. Voy a ayudar a Nico al motor. Si sale, si sale, sale el motor, Nico, sale el motor. Si sale, si sale. Estoy pero súper mega nervioso, gente. Sale, sale, sale. 80%. 90%. 100% banda. Vámonos. Me voy, me voy, me voy, me voy. No. Le pegó a Nico. Chingada madre. Corre Nico, si me escuchas, al edificio principal ahí lo puedes loopear. No. Bueno, voy a abrir la puerta, voy a abrir la puerta, voy a abrir la puerta. Voy a abrir la puerta, voy a abrir la puerta. Voy por ti, Nico, voy por ti. Aguántala, pa. Aunque no sé si lo está campeando, eh. Y ya se fue el otro infeliz. Vámonos, corre, 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 corre. Ven acá. No. Fue a través de ti. Hijo de su puta madre. Puta madre, lo siento, vato, no. La madre te tiró este, güey. Lo siento, compa. Todo terrible, no. Carnal, perdón, la neta. Lo intenté, lo intenté. Y es que el otro se peló, la neta. Si me hubiera ido a ayudar, te hacíamos el paro entre los dos. Puta madre. Bueno. Con esta pequeña victoria, pues nos vamos. Nos vamos, vatos. No, hombre. Bueno. Al tigre fue el primero que se cargó, lástima. Pero, güey. No siempre se, no siempre se gana, vatos. Ahorita, este, perdía dos compas. Desgraciadamente así fue la, la jugada. Pero ni modo. Cuídense, gente. Nos estamos viendo, Maianita, con otro poderosísimo directo. ¿Vale? Cuídense, nos estamos viendo. Recuerden, si hace frío, usen su cobija del tigre. Por favor. Por favor. Cuídense, nos estamos viendo, Maianita. Hasta mañana. No, no. Eso sí. Gracias a Nico García por estar jugando con nosotros. Aunque sea una partida, vato. Pero, pues, una es una. A ninguna. Mejor una, Gardner. Nos estamos viendo, Maianita, Maianita. A las nueve de la noche. Este, hora de, hora de día de México. Para poder jugar. Yo juego de nueve a once, hermano. ¿Vale? Para que, por si quieres que hay jugando, Maianita. Pues, este, una, hermanita. Bueno. Cuídense. Nos estamos viendo. A los que les dieron like. Este. Nos dieron sus comentarios. Y sus, este. Y sus compartidos. Muchísimas gracias, gente. Ustedes hacen que esto crezca más y más. Nos estamos viendo, Maianita. Y acuerden. Yo soy Luxial. Hasta mañana.